Muy buenas noches, infinitamente agradecida por esta distinción y creo que todos los que están acá, como dijo el amigo, los conozco y estamos juntos día a día porque todos estamos en la trinchera, tanto ellos como los enfermeros y en nombre de todos los enfermeros, porque una unidad y una sonrisa, como dijo este señor, hace a la salud, una sonrisa sana. Nosotros somos una luz en la oscuridad para el paciente, eso es lo que quería decir. Y traje este papelito, que acá dice Goldberg, la enfermera es profesional, nos quisieron borrar, pero yo tuve que estar ahí en la punta, gracias Viviana, gracias porque aquel día me acompañaste a demostrar que verdaderamente podemos luchar por una profesión y que no nos puedan quitar lo que nosotros tendremos, un colegio de enfermería y por eso nos matriculamos en el Columen y somos enfermeros profesionales. Muchas gracias, felices fiestas. Me siento muy feliz en nombre de toda mi familia. Hola, muchísimas gracias por este reconocimiento que hacemos con mi gente, que aparte de ser un trabajo ecológico, hacemos un trabajo social. Sé cuando ustedes quedamos cursos, talleres gratuitos, viajando a todos los lugares donde podemos y donde somos invitados y hasta hoy tenemos 79 construcciones hechas de todos los tamaños que ustedes se pueden imaginar. La mayor cantidad de casas la hicimos aquí en la Argentina, pero tenemos casas en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Paraguay. Y la última casa la estamos terminando en el barrio Cataratas para una familia muy humilde que vivía que vivía en extrema precariedad y que gracias a los recursos económicos que se generan en la casa de botellas tenemos la alegría de poder regalar hasta dos casas por año para gente que vive en extrema pobreza. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Un saludo grande a todos, un saludo grande a toda la CIPRE, a todos los presentes. La verdad que es un honor poder recibirte el premio a parte de ustedes. Y bueno, es un camino de visibilización que llevo hace 21 años, pero que tuve mis maestros también, Luisito Rolón y Ángela Sánchez, que han sido los iniciadores de este camino. Y felizmente podemos hablar de que hay un poco más de empatía, un poco más de inclusión, porque logramos en Puerto Basú fundar dos escuelas secundarias, que es la única localidad de la provincia que tiene dos secundarias de las ciudades guaranías. Fundamos también la escuela de la CIPRE y hoy día tenemos 66 alumnos que han terminado el estudio. Bien, buenas noches a todos. En primer lugar, reconocer y agradecer a la asociación por este reconocimiento. Me pongo orgulloso, sabe, después de lo que han recibido ustedes. Realmente, pregunto qué hago en su escala. Bueno, a veces uno simplemente hace la tarea de un empleado público y parece que las cosas que uno hace son pequeñas, de significante, pero sin embargo hay gente que lo está viendo y justo hablamos con Javier, de que hay mucha gente que ve el trabajo de uno. Y esto, quiero entender este premio, aquello que hicieron posible nuestro trabajo, más allá de los portores del hospital. Hace años que venimos trabajando con distintas actividades, como es el Octubre Rosa, que es un mes de lucha contra el cáncer de mama. El Noviembre Azul, capaz que muchos me han visto en un video, mes de lucha contra el cáncer de próstata. La actividad del 1 de diciembre de la lucha contra el HIV y SIDA. La jornada de donación de sangre no fuera posible sin la colaboración de mucha gente. Y yo quiero nombrar a esa gente, si me permiten, y quiero pedir disculpas si me olvido de alguien. Pero el Rotary, el Rotarac, el Club de Leones, Vecinos Unidos, ustedes, comunicadores de prensa que permiten difundir nuestras actividades, la gente del municipio, Marcela González y todo su equipo de la municipalidad. A mis compañeros de trabajo del hospital, principalmente a la directora, que es la primera que se pone en chaquetilla para trabajar. Sin ustedes, esto no sería posible. Todos somos idealistas y soñamos en construir una sociedad más justa, en construir un mundo mejor. Pero la pregunta es, ¿quién va a construir ese mundo mejor? Somos nosotros. Empezamos por nosotros, con ser solidarios, por cumplir bien nuestra tarea. En mi caso, soy un simple empleado público y que estoy a servicio de ustedes, como todos los empleados públicos, deben costar. ¿Sí? Ese mundo empieza por nosotros, por hacer un poquito. Y quiero despedirme con una frase de la Madre Teresa de Calvino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!